¿Qué es la obra de conservación y mantenimiento? Esta obra está enmarcada dentro de lo que es las obras de conservación y mantenimiento que hace la provincia a los distintos edificios que tiene ubicados en toda la provincia. En este caso es una refacción general que se le hace muy importante porque era ya un edificio de muchos años y se hace todas las instalaciones nuevas de gas, agua, electricidad y también se completa con unos depósitos para los residuos sólidos como para los residuos patogénicos a la espera de que después sean retirados. Es una obra que en su totalidad se piensa hacer en 240 días con un presupuesto oficial de 3 millones de pesos. Lo importante acá es justamente todo el arreglo del edificio más la vivienda de servicio donde reside la enfermera de la localidad.